El glaucoma es una enfermedad que lo que hace es lesionar el nervio óptico. El nervio es lo que nos conecta el ojo, nos conecta la retina con el cerebro. Entonces, el nervio lleva todos los axones de las neuronas que conectan estas dos zonas y si se va dañando este nervio, lo que aparecerán son zonas en las que no hay conexión y por tanto hay zonas donde tú no verás. Esto, como oftalmólogos, cuando miramos un fondo de ojo, vemos que el nervio empieza a tener zonas en las que se está excavando demasiado, se está volviendo demasiado pálido porque ya está acumulando muchas neuronas muertas. Cuando investigamos y vemos cómo está viendo este paciente, pues veremos que hay unas zonas en las que se ha perdido la visión. Tienes que tener mucha lesión para que uno se dé cuenta. El problema es que si uno se da cuenta es que hemos llegado demasiado tarde. Cuando uno se da cuenta es porque dice, se tapa un ojo y me he dado cuenta que hay una zona grande de visión que está a oscuras o que estoy notando algo raro, pero ya hay una lesión avanzada. El problema de esta enfermedad es que, a no ser que sea un glaucoma agudo, que sería otro tipo de glaucoma, no el clásico, o sea, no sería el glaucoma más habitual, pero en España de hecho hay muchos ojos pequeñitos, que son los pacientes con ojos hipermétropes, que tienen de repente una subida brusca de presión. Si la presión normal es de 10 a 21, el ojo se sube hasta 50 y de repente aquel paciente nota que le duele la cabeza, le duele el ojo, está viendo mal, está viendo con las luces, con halos, entonces realmente acude al hospital, ¿qué me pasa? Y en este caso es un glaucoma mucho más agresivo, pero también es más noble, da la cara muy rápido. El glaucoma, digamos, de ángulo abierto clásico, que es el de la mayoría de las personas que se van poniendo gotitas, sobre todo lo detectamos nosotros en la revisión, y si alguien no va nunca a una revisión, pues a lo mejor se quedará que cuando lo veamos, tiene un daño avanzado y usted no lo notaba, pero realmente cuando, igual que con una audiometría, vemos que hay unos sonidos que no detectas, pues con un campo visual vemos que ahí hay zonas de la visión que las luces más finitas no las ven, y a lo mejor el paciente dice, oiga, pues yo veo normal, pues no, ya ha perdido gran parte de su visión. De hecho, el glaucoma en España y en otros países desarrollados es la primera causa de ceguera irreversible, o sea, que el glaucoma deja a muchas personas ciegas. Tampoco quiero decir que si tienes glaucoma te quedarás ciego, es decir, deja ciegas a las personas que no saben que tienen glaucoma y por lo tanto no lo están tratando, o más o menos lo saben y lo están tratando mal y no acuden a sus revisiones y pasan unos años y digo, uy, no he venido en cuatro años, pues mira, ya esto que estaba así, ya tenemos una zona grande de ceguera. Pero la consecuencia, digamos, final, si no lo tratas, es que te puede dejar ciego total. Es una causa, digamos, de las más importantes de ceguera. En cuanto a lo que te decía, que hay un tipo de glaucoma que es, digamos, muy agresivo, pero más noble, que es el glaucoma de ángulo cerrado, aquí sí que tenemos un perfil muy claro. Y en esto sí que las personas que tienen estas características deberían, digamos, una revisión muy rápida, saber si hay este riesgo o no hay este riesgo. Entonces, las personas, sobre todo mujeres, a partir de 55 años y hipermétropes, que son estas gafitas que hacen efecto lupa, esto significa que son mujeres que ya tienen un cristalino que se ha hecho un poco más gordo por la edad y que además son ojos pequeños, por esto necesitan estas, digamos, gafas con cristal positivo. Entonces, estos pacientes, o si cumplen al menos un par de estas condiciones, pues son los que harán típicamente glaucoma de ángulo cerrado. Y el tratamiento es muy fácil, hacer un tratamiento preventivo con un láser, que es inmediato y te evita tener un problema muy gordo. Sobre el glaucoma más prevalente, que es el de ángulo abierto, digamos que las personas, como más años tienes, más riesgo de padecerlo, como más presión tienes, pero esto tú no lo sabes, más riesgo de padecerlo. Las razas importantes, las razas negras, menos las latinoamericanas, pues tienen más prevalencia de glaucoma. Y sobre todo si tienes antecedentes familiares de glaucoma, si tu padre, tu madre, tu hermano tiene glaucoma, pues mírate tú también si tienes glaucoma, o sea, no te haremos venir a lo mejor cada año, pero te diremos, oiga, usted está muy lejos de tener riesgo o realmente usted hay que supervisarlo muy de cerca. El glaucoma ángulo cerrado, que estamos introduciendo aquí, tiene una prevención muy clara, el láser, la hidrotomía con la seriac. A quien le toca, hay que hacerlo y no hay discusión alguna, de que eso es muy beneficioso. Y te previene el tener este tipo de problema, al menos en la mayoría de los casos. En el glaucoma de ángulo abierto, el habitual, sí, la prevención, cuando alguien, por ejemplo, tiene la presión muy alta, está a 30, le decimos, oiga, usted a lo mejor no tiene algún daño, pero no podemos asumir el riesgo de que esta presión le acaba dañando el nervio óptico. Entonces, lo que hacemos es tratar la presión. O sea, tanto para tratar el glaucoma como para evitar que aparezca en personas que tienen este riesgo, pues lo que hacemos es tratamientos encaminados a bajar la presión. Para tratar el glaucoma, lo que nos interesa es conseguir que esta presión que sabemos que lesionará el nervio o que está ya lesionando el nervio, pues que esté en un margen seguro. Entonces, tenemos fármacos que son en gotas, es un fármaco en pastilla que se usa muy poco a menudo, pero tenemos 5 o 6 familias de fármacos que actúan a nivel de bajar la presión intraocular. Entonces, son las típicas gotitas que la gente se pone por la noche o se pone dos veces al día. Además, actualmente tenemos combinaciones de fármacos, tenemos fármacos sin conservantes, tenemos fármacos monodosis, tenemos fármacos que se pueden llevar de viaje, o sea, siempre hay el fármaco, digamos, más adecuado para cada tipo de pacientes. Si el fármaco se tolera y no te da una... Claro, si el fármaco te da el ojo rojo o te dan molestias o te da, yo que sé, ahogo, pues tenemos que evitar este tipo de fármacos. Pero si el fármaco es efectivo y cómodo, pues yo pienso que es una muy buena opción terapéutica. Tenemos la opción de tratar con láser también. El láser funciona, pero no es una solución para toda la vida, pero hay casos en los que realmente ves el ángulo que es donde realizas el láser e invita a decir, oye, vamos a probar con el láser que funcionará. Y también tenemos la cirugía. Y de cirugía tenemos abanico completo de cirugías. Tenemos desde las cirugías que llamamos ahora cirugías mínimamente invasivas, que lo que buscarían es bajar la presión, pero con cirugías muy rápidas y sobre todo extremadamente seguras, que muchas veces lo que hacemos es asociarlas a la cirugía de cataratas y el paciente que se opera de cataratas con una gotita, pues le hacemos este extra, digamos, de cirugía, que lo que consigues, pues evitar tener que llevar gotas ya el resto de tu vida. A veces tenemos presiones altísimas. Entonces estas cirugías que lo que hacen es vehiculizar el líquido que está presionando el ojo por sus vías normales de eliminación no son suficientes. Entonces tenemos que ir a cirugías más clásicas. Tenemos también distintos perfiles de seguridad y sobre todo distintos tipos de indicaciones. Hay cirugías muy adecuadas para un tipo de ojo, hay cirugías, pues si tienes un ángulo cerrado porque hay una retiopatía diabética que ha cerrado el ángulo, pues nos tenemos que ir a un tipo de cirugía que no se pueda cerrar, como es una válvula de drenaje. Pero realmente tenemos opción también, como en los fámagos, de adaptarnos a la necesidad de cada uno.